¿Cómo girar en una calle con una bajada muy pronunciada cuando venimos en una avenida rápida? Sin duda, esta es una situación que a muchos les daría mucho susto, inclusive preferirían pasarse y no dar la curva por ahí y darla más adelante. El día de hoy les voy a enseñar y a quitar ese miedo. Una situación que le da mucho miedo a los conductores nuevos y aprendices. Ir en una calle rápida, más o menos unos 60 kilómetros por hora, en ciudad, pues, y tener que bajar a la derecha o a la izquierda, como indique, como toque, a la derecha o a la izquierda, miren, en este momento viene el cambio de cuarta, miren. Y tener que girar a la derecha en una calle en bajada, una calle estrecha en bajada. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero es frenar, luego bajamos a segunda porque uno generalmente da una curva a menos de 20 kilómetros por hora, bajamos a segunda y vamos jugando con el freno, miren, una bajada pronunciada. Pero fue simple, simplemente es llegar en cuarta, primero frenar, clocho al fondo, segundo y ya. Y después nos vamos sostenidos con el embrague afuera y solamente jugando con el freno. A la hora de dar la curva, importantísimo, ir a una velocidad lenta, o sea, a menos de 20 kilómetros por hora, o si ustedes son más miedosos, a menos de 10 kilómetros por hora, o sea, casi quieto, parar la curva. Lo importante es que usted se sienta seguro o segura, es lo importante, y siempre ir mirando, buscando el fondo de la vía lista. Es una cuestión de solamente acelerar y frenar, como si fuera un carro automático, ustedes van acelerando, así fueran a 70, como hicimos en el ejemplo, frenamos simplemente y pues solamente para que el carro no se apague, en un momento cuando el carro baja de 30 kilómetros por hora, si es que vamos en quinta, si vamos en cuarta, cuando baje de 20, enclochamos, metemos segunda o primera según corresponda, según esté el ancho de la vía o la velocidad que nosotros queramos, si queremos salir por debajo de 10 kilómetros por hora, metemos primera, si queremos salir por debajo de 20 kilómetros por hora, metemos segunda, listo, y manteniendo el pie sobre el freno, vigilando siempre la vía, no el volante, ni los andenes, ni el carro que está parqueado, ni lo que no esté en nuestro bócino, la vía por donde vamos a pasar, o el carril en el que nos queremos hacer, mirando hacia el fondo, listo, hacia el fondo de nuestro carril, en la curva, vigilando la curva. Y como se pueden dar cuenta, damos una vuelta y un cuarto de volante para girar. Esta es una calle cerrada, pero puede variar dependiendo del carro, esta no es una medida exacta en todos los carros. Es lo importante, y siempre ir mirando, buscando el fondo de la vía, listo, vamos a volverlo a hacer. Entonces venimos en el cambio de cuarta, miren. Tercera, cuarta, vengo, voy a 60 kilómetros por hora en este momento, curva cerrada a la derecha, entonces, freno, 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 pongo mi dirección, obviamente, clutch al fondo, segunda. Miren que primero frené, ya cuando iba a llegar a la curva, clutch al fondo y segunda, saco el embrague, no estoy diciendo que en la curva con el embrague al fondo, simplemente que es para devolver el cambio a segunda. ¿Qué pasa si damos el cambio en cuarta? Pues se nos apaga el carro, se nos apaga el carro, listo. Entonces ya saben, ahí directamente pasamos de cuarta a segunda, señores, de cuarta a segunda directamente. Frené y más o menos cuando yo bajé unos 20 kilómetros por hora, ahí metí la segunda, listo. La curva, ¿cuánto la dimos? Como a 15, pasamos de ir a 60 a ir a 15 kilómetros por hora, por eso tocó bajar de cuarta a segunda, solo con el freno y el embrague solo se mete para devolver el cambio. ¿Cómo sacamos el embrague? Cuavecito y con el freno sostenido vamos bajando. Nuevamente, evidentemente acá a la hora de alegrito nunca se mira, digamos, el volante, ¿no? El volante jamás se mira en esa situación, lo que se tiene que mirar es la curva, frenar primero para ir a una velocidad cómoda a parar la curva. Ven aquí, en una cuarta nuevamente, 60, freno. Entonces yo que estoy mirando en este momento, bueno, bajo a segunda. Yo estoy mirando aquí la curva, miren, de hecho estoy mirando inclusive este vidrio del lado. Y vuelvo y corrijo y miro al frente otra vez, ¿listo? Nunca mirar los andenes, las casas, sea algún peatón, algún carro parqueado o algo, no quedarse mirando eso, sino ustedes se quedan mirando ese carril por el que van a pasar. Debería ser el derecho, si hay un carro parqueado a la derecha, pues van mirando el carril izquierdo por donde vayan a pasar, ¿listo? Pero, ojo, acuérdense, cuando yo voy a dar la curva, miro la curva, inclusive como la curva es a la derecha, alcanzo a ver este vidrio en algún momento, el vidrio derecho, para luego, ya una vez estoy dando la curva, miro al fondo, jugando siempre con el freno, por lo que vamos en un descenso peligroso. Ahora vamos a hacer una más extrema aún. Vamos a ir en quinta y digamos que, pues madre, por X o Y motivo me tocó dar la curva a menos de 10, por nervios, porque había algo parqueado o algo así, ¿listo? Entonces, vamos a ir en quinta, tercera, cuarta, quinta, ¿listo? Voy en quinta, pues madre, me tocó frenar así, recto, iba a 70, ¿no? Clutch al fondo, bajé de 30, primera, saco el clutch suavecito, miro mi ventana, mira, aquí doy la curva mucho más cómoda, a pesar de que iba a 70 y me tocó frenar a menos de 10, tomar toda esa reducción, cuando bajé de 30, metí en brague, bajé a primera, saqué el clutch suavecito, y ya el resto fue dar la curva como les indiqué. Voy vigilando la forma de la curva con mis ojos, mientras tanto, pues vamos dando timón y vamos mirando. Les hice este video con mucho amor, espero les haya aportado en su nivel de conducción, señoras y señores, ustedes que me gusta hacerles videos que les aporten a ustedes. Los que quieran mis claves presenciales, claro que sí, se están dictando, pero la información únicamente sea por Instagram, como arroba Vicentico Raya al Piso B13, ahí se le dan los informes de las claves. Si yo a usted no le respondí, que eso puede pasar, o no vive en la ciudad de Bogotá, no se preocupe, también les tengo mi curso en Patreon. Patreon es como un OnlyFans, pero yo lo hago de tutoriales de manejo. ¿Listo? Aquí abajo les dejaré el link. ¿Y qué hay ahí? Mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden, porque en YouTube y en Facebook están en desorden. No, acá están en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Además de eso, está el examen práctico de conducción que se hace en Colombia para poder sacar la licencia. ¿Listo? Lo hicimos con un alumno que sacó el 98% del examen, con todos los módulos, todos los servicios y todo, del examen práctico de conducción. Vayan, entran y lo miran. Se inscriben a mi curso. Nos vemos en un próximo video. Chao.